¿Quién es Billy Ramsey? Billy Ramsey nació en una pequeña ciudad cerca de la costa llamada Southern, Inglaterra. Todo empezó cuando Bill tenía únicamente nueve años. Él estaba jugando tranquilamente en el jardín de su casa cuando de repente empezó a sentirse mal. Le venían sudores fríos, mareos e incluso ganas de vomitar debido a un fuerte olor a podredumbre que se sentía en el ambiente. Fue entonces cuando algo se apoderó de él, adrenalina, una rabia intensa, ira, algo que lo dotó de una dignidad de sobrehumana. Fue capaz de arrancar de cuajo uno de los postes de la valla de su jardín con la baña aún unida a él y luego, como si de un lobo perro se tratase, lo empezó a mordistear. ¡Nunca más! Se asegura que el rodaje de la cinta tendrá lugar en verano de este mismo año en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. Que la trama girará en torno al caso de Billy Ramsey, el hombre lobo sureño. Pero los pongo en contexto, mis cuervis. Billy Ramsey, el hombre lobo sureño con el paso del tiempo, nada similar le volvió a suceder. Es más, Bill se casó, tuvo hijos, exactamente tres, y vivió una vida hasta tranquila. Hasta los acontecimientos de 1983. Una de las noches, Billy no se encontraba nada bien, le doría mucho el pecho y creía que se trataba de posibles síntomas de un infarto. Por eso se dirigió rápidamente al hospital más cercano. Y allí fue atendido, le hicieron varios test clínicos para ver el origen de su dolencia. Pero fue en pleno examen arterial cuando Bill le pegó un mordisco a la enfermera. Testigos aseguran que de la consulta salió algo que no era un hombre. Algunos lo describían como un animal poseído. Pero llegó a oídos de Ed y Lorraine Warren. Tras muchos ataques, la historia de Bill se empezó a difundir, llegando incluso a oídos de Ed y Lorraine Warren, quienes aseguraban que él era víctima de una posesión demoníaca. Rápidamente fueron a la ciudad de Souten a hablar con la familia de Ramsey. Sobre su caso, pudieron convencerlos para que los acompañara a su iglesia de Connecticut para que se les practicase un exorcismo. Se dice y se cuenta que los ataques que sufría Bill nunca fueron tan agresivos como se cuenta en la historia de los Warren. Y el mismo Billy declaró tiempo después que él aceptó lo del exorcismo porque no conocía nada de los Estados Unidos. Y como le prometieron viaje todo pagado, pues se fue él y su esposa a tal aventura con los Warren. Y se dice, se cuenta que, después de esto, Billy mostró signos de mejoría, ya que nunca más volvió a sufrir nada parecido. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal!